... Mientras que en los medios de comunicación privados de Venezuela se difunden cualquier clase de información negativa y muchas veces denigrante sobre el gobierno nacional, las agencias internacionales de noticias como AFP reproducen sin verificar textos como el informe anual del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, emitido por Estados Unidos. Este panfleto decía, entre otras cosas, que en Venezuela no existe libertad de prensa y está asaltada como en Camboya, China, Zimbabue y Rusia. En el documento también se hace referencia a acusaciones estériles basadas en especulaciones, como el supuesto antisemitismo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, rumor que fue desmentido por el primer mandatario nacional y por el vicepresidente ejecutivo, José Vicente Rangel. ¡Gracias!